Queridos amigos, pues estamos muy contentos aquí con Abigail, ¿cómo ves? Coqueta dice Abigail que no hay que casarse. Ya le voy a seguir el consejo a Abigail, ¿no? ¿Para qué? Porque luego no me van a querer dejar salir. Exactamente, ya no vas a poder ir a bautizos, bodas, como decía ella. A ninguna parte. Vamos con otro número musical de Abigail y vamos a ver cómo nos sorprende ella con sus letras, con todas las cosas que ella ha escrito, aprovechando diferentes experiencias humanas, personales, que le han contado, ¿eh? No vayas a creer que a Abigail le ha tenido absolutamente nada, le ha pasado a ella nada. Vamos a escuchar todo lo que Abigail los canta, con su puño y letra, ella las hizo las rolas y pues debe tener algún significado, así que vamos a escuchar los más temas. Yo soy tu amiga Coqueta, besos Mexicali. Un aplauso para toda la gente que está congregada aquí, en esta iglesia, en esta parroquia. Muy buena onda a todos ustedes, muy amigables, muy buenos anfitriones, nos han hecho el favor de recibirnos muy bonito y nosotros regresaremos aquí, a esta comunidad, cada vez que ustedes nos hagan el favor de invitarnos. Gracias a la señora Esther, que es mi vecina de tantos años y también amiga de mi familia, somos amistades ya de muchos años, así que gracias y vámonos con otro número musical de Abigail.